Hola familia, hola paperines, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo sobre una noticia de lo que ha pasado esta semana sobre el titán Todos conocéis que hace un año Alan por el mundo viajó en esa misma expedición para ver los restos del titán y ahora después de lo que ha pasado Igual conocer su punto de vista, conocer su opinión es súper valorado No, ya no es que es súper valorado, es que impresiona de tal manera No sé si muchos lo sabéis, pero yo soy un verdadero aficionado, un verdadero fan del titán Desde muy pequeñito me veía la película infinidad de veces y cuando Alan hace dos años lo intentó por primera vez, hizo ese vídeo, lo vi, me quedé absolutamente fascinado Cuando lo hizo el año pasado y bajó a los restos del titán y ya sí que me quedé sorprendidísimo De hecho le escribí un comentario y me contestó, o sea, fue como una... fue un vídeo para mí soñado, realmente Obviamente, obviando todos los riesgos que acabamos de ver que conlleva viajar a esas profundidades y bajar al titán Igual en ese momento no lo calculábamos, estábamos asortos por lo bonito que es el vídeo y por lo que significaba que tampoco veíamos más allá de lo que se puso en peligro Exacto, a partir de ahí he visto varias entrevistas donde él sí que ponía en contexto todo el riesgo que llevaba bajar a esto que ahora ha quedado súper demostrado, ¿no? Tristemente Tristemente Exacto Donde él explica punto por punto y dice, pues es que los riesgos mayores son estos, estos y estos Vamos a conocer su punto de vista que creo que en este punto es súper interesante Así que nada, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo Vamos a verlo Nos enlazamos y agradecemos a Alan Estrada, actor y creador de contenidos Ustedes lo conocen por Alan por el mundo, en las redes sociales Alan, ¿cómo estás? Hace prácticamente dos años tuviste la experiencia de sumergirte a los restos del Titanic Y revisando tus videos, pues tú en un momento también sufriste de problemas en la comunicación Cuando estaban en plena inmención, ¿cómo estás? Buen día Hola Jesús, pues hace un año precisamente fue que logramos la inmersión exitosa Hace dos años intentamos la primera Y sí, también me gustaría decir que estos problemas de comunicación son comunes en este tipo de vehículos Es decir, Titan es un sumergible experimental único en su tipo Es el primero en el mundo que existe hecho de fibra de carbono Y pues los sistemas a esas profundidades, pues es difícil asegurar que van a funcionar Entonces todo el tiempo, por eso hay protocolos muy, muy exigentes respecto a la seguridad Y a lo que hace cuando se pierde comunicación Entonces sí tuvimos nosotros un problema de comunicación que eventualmente se arregló Y pudimos tener una inmersión exitosa Fue preciso en el mismo sumergible Entonces, pero afortunadamente se arregló Querido Alan, cuéntanos cuánto duró esta expedición Cómo es la inmersión Y cuáles son esos protocolos cuando se pierde la comunicación Los cuales nos estabas comentando ahorita Que son protocolos de seguridad Pues muy rigurosos ¿Cuáles serían esos? Hola Elizabeth, pues mira, normalmente una inmersión que es la que ellos ofrecen Que es la que estaban intentando hacer el domingo Dura en el mejor de los casos 8 horas Que fue, nosotros tuvimos una inmersión muy, muy exitosa Y son 2 horas que te toma a descender hacia el fondo del océano 3,800 metros Tienes 4 horas para explorar Lo resto es el Titanic Y 2 horas para subir Y el tema es la recuperación del sumergible Que es lo que puede complicarse a veces Y que me había tocado complicaciones en otras inmersiones En las que yo no estaba en el sumergible Si no estaba en el barco Porque es complejo con todo el tema del océano Y el tiempo Entonces nosotros tuvimos 8 horas maravillosas Que salió todo perfecto Pero si tocó y lo pueden ver en mis videos La primera inmersión exitosa duró mucho más Porque había sido muy difícil recuperar el sumergible Alan, al ser un proyecto experimental Y supongo que como todo tipo de actividad De alto riesgo Como aventarte en paracaídas En el bongi Y cosas por el estilo Antes de este ejercicio ¿Los hacen firmar algún tipo de responsivas Donde eximen a toda A la empresa de cualquier cosa Que puedan sufrir ustedes? Por supuesto Yo no soy ningún vocero de Ocean Gate Ni nada Pero en el momento en el que tú Decides inscribirte en una actividad como esta Firmas un release de responsabilidades Bastante elaborado En el que prácticamente sabes los riesgos Que estás tomando Sabes que es un sumergible experimental Sabes que es el primero en su tipo Hecho de fibra de carbono Sabes que hay muchas cosas que pueden salir mal Y por supuesto que estás consciente De los riesgos que tomas al hacer algo así Obviamente no te esperas que te suceda algo malo Afortunadamente varias de las inversiones Se lograron con éxito Y es una pena que en este momento El sumergible esté extraviado Pero yo espero que si Si el sumergible está intacto Y está en la superficie Lo encuentren pronto Y así hay esperanza De poderlo recuperar Tristemente Estas entrevistas del día anterior Que se supiera Una pena Una pena Eso también esperamos nosotros Que se encuentre pronto este sumergible Querido Alan también ¿Cómo fue tu experiencia? Preguntarte si en todo momento Te sentiste seguro O hubo un momento en donde Te dio algo de miedo Pues mira Elizabeth Yo creo que siempre hay temor Al final No sé El hacer una actividad De este tipo Sabe los riesgos que implica Pero en el momento En el que cierran Ahora sí que la tapa Del sumergible Pues Te entregas A lo que A lo que A lo que te toque ¿No? Yo estaba Yo te puedo decir Que antes de hacerlo Por supuesto que le escribí A todos mis seres queridos Y les dije lo que iba a hacer Y sabían lo que iba a hacer Y les dije que los amaba Pero al final Pues uno espera Que las cosas Salgan bien Ostras Esas palabras son muy fuertes ¿Eh? Ya Porque aquí en el vídeo De Alan No te dan conciencia O sea Sabes que es riesgoso Porque bajar a 3800 metros Simplemente hay que pensar un poco Pero esas palabras Que acaba de decir Son de decir Espérate que me voy a jugar a la vida Claro No sé qué pensáis vosotros Claro Es que tú en ese vídeo Ves más la emoción Por lo que estaba haciendo Que el temor Y aparte de que tú ves el vídeo Y ya sabes que ha salido bien Porque si no El vídeo no se sube Partiendo de esa base ¿No? No te puedo decir Que me sentí inseguro Pero sí Sí sabía lo que podía pasar Y estaba plenamente consciente De los riesgos Que estaba tomando Y aún así decidí hacerlo Uff Oye Descríbenos y relátanos un poco De qué es lo que se siente Estar ahí abajo Obviamente Esta cápsula está diseñada Para resistir Grandes presiones De agua Pero entre tus ejercicios Tú hacías Y compartías en redes sociales Lo que le pasaba A un vaso de unicel ¿No? Con tanta presión A esas profundidades Casi 4 kilómetros ¿Qué se siente? ¿Sientes dificultades? ¿De respirar? ¿Sientes algo en tu cuerpo? ¿Qué es lo que se siente? Pues mira Jesús La verdad es que no se siente nada Es decir El sumergible está diseñado Para que la presión Que existe dentro Sea normal La presión por fuera Es la que es realmente Asombrosa Y lo que genera Este fenómeno Que tú mencionabas Del vaso Y está diseñado Con unos materiales Para obviamente resistir Estas presiones Y por dentro No sientes absolutamente nada Es una cabina presurizada Y puedes respirar normalmente Y se cuida nada más El tema de la contaminación Con el dióxido de carbono Y el oxígeno Pero en realidad Bajas en una cápsula Y tu cuerpo No siente absolutamente Absolutamente nada Es el sumergible Por fuera El que sufre De esta presión Alan ¿Cómo es? Bueno Tengo dos preguntas ¿Cómo es este proceso? ¿De dónde salen? Y si te piden A lo mejor Análisis médicos Para saber tu estado de salud Y segundo ¿Lo volverías a hacer? Bueno Respondiendo a tu segunda pregunta Lo he dicho anteriormente No lo volvería a hacer Creo que es una experiencia Que viví Y para nada Lo volvería a hacer Pero también Se sale de Newfoundland Que es una isla En 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 Canadá Exactamente El puerto de St. John's Que es el punto de tierra Más cercano Donde se encuentran Los restos del Titanic Y son más o menos Casi dos días De viaje En barco Para poder llegar Al punto Y las coordenadas Donde se encuentran Los restos del barco Esto es Este es el tercer año En que Ocean Gate Lo hace Y Y Nada Básicamente No nos piden Ningún tipo De 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 examen médico Ni nada En En los años anteriores Habíamos tenido Pues obviamente Pruebas de COVID Y todo Todos los protocolos De 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 la pandemia Que supongo que este año Ya fueron eliminados Pero básicamente Lo que te piden Es estar en buena condición física No tener claustrofobia Obviamente Y la gente que lo hace Pues es gente Que desea hacerlo Sabes a lo que vas Que vas a estar encerrado En una cápsula Y sabes perfectamente Tus límites A reserva Hablan de que se Confirme la información Se habla de que Stockton Rush El director fundador De Ocean Gate Expeditions Estaría Dentro de la tripulación Tú lo conociste Platicaste con él Sí Si Stockton Rush Es el Pues el CEO De la empresa Él es la cabeza El que ha creado Todo Él diseñó El sumergible Él está Involucradísimo Era su sueño Sé que es uno De los involucrados En En esta inmersión Desafortunada Ojalá que estén bien Y que los encuentren pronto Para mí Stockton Es un visionario Al final Lo que él está Intentando hacer Es abrir las fronteras De la transportación Y poder llevar A civiles Como tú y como yo A las profundidades Del océano Donde se sabe Tan poco Él Él diseñó Y está Involucrado En 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 este Proyecto Pero Enteramente Y La verdad Pude bajar En una ocasión A una inmersión De prueba Que hicimos A muy poca profundidad En donde él Piloteó El El sumergible También El francés Explorador Que Presumiblemente También está Involucrado En la inmersión Fue una de las personas Con las que yo bajé Oye Sabemos que Obviamente Es una actividad Sumamente cara Pero recursos Que también se destinan Para la investigación De este tipo Y el desarrollo De este tipo De proyectos ¿Es complicado Ingresar O ser parte De estos protocolos Y de estos ejercicios? Pues yo no lo llamaría Complicado Finalmente Digo Hoy por hoy La expedición Es más costosa Que antes Pero Más bien Cualquier persona Que quiera hacerlo Y que tenga los recursos Lo puede hacer Hay muy pocas Limitantes Honestamente Y no hay Ningún tipo de entrenamiento Al que te tengas que someter Para poder hacerlo Básicamente Es Tú como civil Poder Bajar esas profundidades Y ver Con tus propios ojos El hundimiento Más famoso del mundo Híjole Ver esta entrevista Después de saber Tristemente Lo que ha sucedido Y rememorando Viejos Recuerdos Que tengo De esos De esos vídeos De Alan por el mundo Que de verdad Son auténticas joyas En serio No me cansaré De decirlo Hace auténticas joyas Y cuando te sientes Con algo tan involucrado Como yo me sentía Con la historia del Titanic Desde que soy chiquitito Para mí fue un sueño Ver esos vídeos Un sueño Que a día de hoy Se ha vuelto pesadilla O sea La tierra Te ha dado un bofetón Y te ha dicho No bajes Hasta esas profundidades No se puede La presión Tú hubieses bajado Si hubieses tenido la A día de hoy Te diría Ahora no Claro A todo lo pasado Te prometo Que si yo hubiera tenido La posibilidad Una cosa me dicen Toma baja En ese mismo momento Que había hablado Los vídeos Yo bajo Te lo prometo Yo no A día de hoy A día de hoy No bajo Sabiendo lo que ha pasado Obviamente Yo creo que a día de hoy Ya se han cortado Esas inmersiones Porque era algo turístico Algo que había De una empresa privada Quiero decir Que había más empresas Haciendo esto O sea No llevándolo a cabo Pero sí Creando sumergibles O algo así Para intentar hacerlo Exacto Una empresa francesa Me suena No sé En distintas partes del mundo El director de la película De Titanic James Cameron Claro Ha bajado Treinta y pico veces Treinta y tres veces Ha bajado Ha bajado de otra manera No es con esta empresa Es con otra O sea Pero ha bajado Treinta y tres veces Pero sí Ha bajado O sea No sé Es increíble La verdad A mí me encanta Ver los documentales Me suscita Muchísima curiosidad Pero yo Valor Para bajar No tengo Tienes que ser Muy fan Como estas personas Que han bajado Sí Se ha dicho Que uno de los Entre los cinco fallecidos Estaba el francés Que era un auténtico Crack Una auténtica Enciclopedia viviente Del Titanic Stockton Rush Que era el CEO De la empresa Del dueño El que creó El Supergible Otro auténtico fan Otro auténtico También lo que ha hecho El visionario Que quería ir más allá Otro No sé si era Británico Que no sé La verdad Y una pareja Que era padre e hijo Que el padre Era un auténtico fan Del Titanic Pero a niveles máximos Estaba él Y el hijo No quería ni entrar Le daba He leído Que le daba Muchísimo miedo Entrar Y había entrado Por acompañar a su padre Ya No sé qué pensáis De todo esto Papirrines Escribidlo aquí Debajo en comentarios Si hay alguna Otra entrevista O otro vídeo Que queréis que veamos También dejándoslo Aquí debajo En comentarios Pero bueno Entonces aquí Un recuerdo Que descansen en paz Esas cinco víctimas Que he dejado Las profundidades Otras cinco víctimas más Que se unen a Titanic Guau Es muy Es surrealista Sinceramente Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nada más Nada más Que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Adiós Adiós